A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. Sean todos bienvenidos al rezo de la Divina Misericordia, coronilla de la Divina Misericordia en vivo. Son las 3 de la tarde y como todos los sábados nos disponemos a orar por medio del rezo de la Coronilla de la Misericordia. Cuando rezamos un rosario o rezamos una coronilla, oramos para que el Señor escuche nuestra intención. Y a través de una fórmula escrita podemos nosotros implorar, no solo por nuestra causa sino por la de nuestros hermanos, en acción de gracias o de súplica ante nuestro Padre Dios por medio de la mediación de Jesucristo nuestro Señor y bajo la intercesión de algún santo o alguna imagen de la Virgen que al fin y al cabo nos representa la única y verdadera Madre de Dios. Entonces, la coronilla de la Divina Misericordia es la oración de la gente sencilla que confía en Jesús, de la gente sencilla que cree en sus promesas, de las personas humildes de corazón que dicen Señor aquí estoy. A lo mejor no sé orar muy bien, muchas veces desconozco las citas bíblicas más básicas o muchas veces ni siquiera sé cómo buscar en mi Biblia una cita, pero sé orar con la coronilla, sé rezar Señor y Tú me irás instruyendo. Bueno, para ustedes es la coronilla la misericordia y por eso Jesús nos dejó esta imagen tan hermosa. Siempre me gusta que la contemplen y poder mostrárselas que es a Jesús de la Divina Misericordia, el Señor, es maravilloso. Entonces vamos a rezar la coronilla, vamos a poner en las manos de Jesús misericordioso nuestras oraciones, nuestras intenciones y nuestra tristeza, todo lo difícil por lo que estamos pasando, por esas situaciones complicadas, por esas pérdidas de nuestros seres queridos de forma tan inesperada durante estos tiempos de llovizna, por las personas que son nuestros amigos, nuestros hermanos, hay quienes han perdido a su pareja, hay quienes han perdido a sus hijos, por el eterno descanso de sus almas, y por el consuelo de sus familias oramos también en esta coronilla de la misericordia, por todos los pacientes que se dializan, por su salud, por la salud de todos los pacientes en el oncológico. Vamos a orar de manera especial por los que sufren, por quienes tenían una idea de negocio que pensaba que iba a prosperar y de repente se dañó sus máquinas, se fueron los clientes, pasaron mil y un cosas y ese negocio no se dio y usted contaba con ese negocio para darle alimento a sus hijos, para poder prosperar, para poder invertir, para poder salir adelante y no se le dio y quedó usted en una situación en donde necesita del trabajo para poder sustentar a su familia. Oramos a nuestro Jesús de la misericordia y nos hacemos todos solidarios con estas situaciones tan complicadas que hoy vivimos los venezolanos y no solo nosotros sino en todo el mundo. Señor, danos chance, danos chance Señor, holganos, holgar significa suelta un poco, esas situaciones duras que nos aferran a una tristeza, esas situaciones difíciles que estamos observando en el mundo. Danos chance Señor y no dejes que el enemigo haga más de lo que tu santa providencia permite. No dejes que él venga a matar y a robar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Danos chance Señor y ten misericordia de nosotros. Amén. Vamos, antes de empezar esta coronilla quiero invitarlos a todos que hagan conmigo la consagración. A nuestro amado Jesús misericordioso, iniciemos con esta oración de corazón. Concentraditos allí en su casita, quiero que medite conmigo esta oración para entregar nuestro corazón a Jesús de la misericordia, quien quiere que seamos felices, verdaderamente felices. Oh misericordioso Jesús, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias inagotables. Yo confío enteramente en tu misericordia, que supera por mucho todas tus obras. Yo me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu santísimo corazón en la cruz. Dios, yo deseo propagar tu misericordia por medio de las obras espirituales y corporales de la misericordia, especialmente convirtiendo a los pecadores, consolando a los pobres, afligidos y enfermos. Ayudándoles Señor. Pero tú me vas a proteger como tu propiedad y tu gloria, pues yo temo todo de mi debilidad y espero todo de tu gran misericordia. Que toda la humanidad conozca el abismo incomprensible de tu gran misericordia y ponga toda tu esperanza en ella y alabe por toda la eternidad. Amén. Amén. Jesús, yo confío en ti. Vamos entonces a iniciar con la coronilla de la Divina Misericordia. Nuestros números telefónicos están a su disposición al 0276-343-1662. 0276-343-1662 para poder compartir la Divina Misericordia en vivo con ustedes, la coronilla. Recordándoles que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Sin más preámbulos y poniendo nuestro corazón cerca del corazón misericordioso de Jesús, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la gracia del Espíritu Santo que nos acompaña. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llena los corazones con tu Espíritu Santo, haz que guiados por su misericordia podamos ser verdaderos cristianos e hijos de tu luz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el puer de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha, Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he venido a juzgar a Dios y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como aspiración de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor, nuestro Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Dios me le bendiga, hermanita, podría por favor bajar un poquito el volumen de su radio para evitar el feedback. Muchas gracias. Vamos a la tercera casa de la colonia y le invito a que me siga acompañando, por favor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor, nuestro Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de tu divina misericordia para nosotros. Jesús yo confío en ti. Que tu misericordia Señor venga sobre todos nosotros como lo esperamos de ti. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga hermanita su nombre y de dónde nos llama. Maribel Escalante. ¿De dónde nos llama? De aquí estoy en el negocio de mi hermano en el local que está ubicado aquí en La Ortiza. Dios le bendiga. Dios bendiga su negocio de su hermanito. Amén. Y le dé mucha prosperidad. Amén. Así será. Muchas gracias por llamar y compartir con nosotros. Amén. Bueno ponemos sus intenciones y la de todos los que estuvieron acompañándonos en esta tarde a los pies del Santísimo Sacramento. Siempre que usted llama a Radio Natividad para acompañar bien sea el rosario o bien sea la coronilla de la misericordia. Amén. 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 dañado sino más bien buscará siempre su bien entonces confiemos en dios confiemos en su palabra confiemos en jesús de la divina misericordia que eso fue lo que nos pidió que confiáramos en él él prometió que entre más grande fuera nuestra confianza más le agradaríamos a jesús y más cosas hermosas y preciosas veríamos en nuestra vida fíjese que no dijo quien más santo sea más me agrada no dijo quien más confía en mí y puede ser el peor pecador pero la confianza en jesús transformará esos pecados en lana blanca y esa es la misericordia de dios y eso es lo que venimos hoy a las tres de la tarde a orar y ese es el significado de la coronilla por todos los que están enfermos y por los más necesitados hemos orado les pido que no se aparten de este dial que mantengan sintonía a las cinco de la tarde volveremos con su programa testimoniando nuestra fe en vivo con andre vivas posteriormente tendremos el santo rosario y la santa eucaristía en casita de oración si tiene la oportunidad no deje de venir a las siete y media santa eucaristía hoy mismo no lo piense dos veces venga que aquí lo esperamos en el banquete del señor celebraremos la misa y estará celebrando la misa del domingo así que puede verlo como un dos por uno va a tener una linda noche y va a celebrar la misa del domingo todo junto aquí en casita de oración virgen maría de jerusalén llegamos a ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén y la alegría de sabernos hijos de dios y de estar en la sintonía de la santidad dios les bendiga oración de radio